Es bien conocido que el Reino Unido ha tenido una tremenda historia bélica que lo ha enfrentado a casi todas las potencias del mundo. Y si te dijera que hubo un episodio en el que luchó contra el Perú, un país con el que ni siquiera tuvo alguna vez un conflicto territorial. En mayo de 1877, unos sublevados contrarios al gobierno del entonces presidente Mariano Ignacio Prado tomaron el monitor Huáscar al mando de Luis Germán Astete, tras que comenzaron un hostigamiento a la navegación comercial de los puertos del Perú. Esto incluyó a buques mercantes británicos, por lo que las autoridades del país enviaron una fragata y una corbeta para capturarlo. Está y así el combate de Pacocha en las costas del puerto peruano de Hilo, en el que el Huáscar, que nunca dejó de enarbolar el paballón peruano, sale a heroso y evita su captura a pesar de la tremenda desventaja militar. Por tal motivo, es que algunos lo consideran como una victoria del Perú, por más que no haya acabado con sus enemigos ni que el buque haya representado al gobierno de turno. ¿Lo considerarías tú como una derrota británica?